Estas imágenes corresponden a la muestra escolar de microemprendimiento educativo realizada en el PIO 11 de la que participaron los alumnos de sexto año de economía y gestión de las organizaciones. En la oportunidad los estudiantes de la materia microemprendimiento bajo la supervisión del profesor Marco Suárez presentaron seis productos que pusieron a consideración de los presentes en las modalidades de exhibición y venta. Dispositivo para alimentación de peces, rompecabezas para niños, muebles multifunción, fotografías instantáneas, servicios comunitarios y remeras personalizadas protagonizaron esta original propuesta en la que los jóvenes emprendedores mostraron sus capacidades de producción y comercialización.